Quienes el novio famoso de Chantal se conocieron gracias a Gerardo Rosin. Apasionada en la cocina para preparar las comidas más ricas y sabrosas, guerrera de todos los ámbitos a la hora de prenderse en discusiones y peleas. Y comprometida al punto de ponerse la camiseta de cada laburo y romperla como si en todos los platos se jugara la final de la Copa Libertadores. Chantal Abad vive el amor con esa misma intensidad y ese mismo fervor. Hace unos años que está en pareja con el actor, productor y músico Jaco González, uno de los hijos de Jairo, con quien se ensambló en una familia que ha sabido pelearle a las adversidades. Familiera como buena canceriana es del 23 de junio y orgullosa de su origen como todo nacido en la ciudad de La Plata. Chantal, de 41 años, sorprendió una vez a Luis Novaresio, y a toda su audiencia. Cuando le contó que durante buena parte de su vida había sido una mujer infiel, un desengaño amoroso le sirvió para modificar esa conducta. Pero no su pensamiento de que el amor debe ser libre, o directamente no debe ser. Así transita, le dijo al periodista, sus relaciones afectivas. De alguna manera, Chantal conoció a Jaco González gracias al inolvidable Gerardo Rosín. Quien la conoció siendo una leona de las preparaciones y la llevó a Morphe. Ahí se hizo conocida y empezó a disfrutar de las mieles de la popularidad. Pero ese gran momento profesional coincidió con una dolorosa instancia personal. Ella estaba separada, pero no así no más, ese hombre la había dejado, y tenía el corazón roto. No había, no veía, la ocasión de sanar. Pero entonces Jaco fue de invitado, y allí sucedieron las cosas. Lo nuestro fue muy loco. Porque la verdad es que yo no lo conocía, él a mí tampoco claramente y nos habíamos visto tres o cuatro veces en la peña de Morphe. Pero nunca habíamos tenido ningún tipo de registro el uno del otro, contó Chantal. En realidad, la primera vez que nos vimos yo estaba en pareja, súper feliz, con proyecto de casamiento y después. En marzo de 2018, me separé y fue durísimo, estuve deprimida, fue una separación muy dolorosa. Así transité todo el año muy para abajo. Hasta que en noviembre o diciembre de ese año. Él volvió a la peña y ahí nos saludamos. Teníamos los teléfonos porque en un momento él me había dado entradas para que llevara a mi papá y a mi mamá a verlos actuar y bueno. Así fue que empezamos a hablar. Le conté que estaba separada, él me dijo que también y seguimos hablando un tiempo hasta que después nos encontramos y ahí empezó todo. En 2019 recordó la enérgica Chantala para ti. Cuando ya eran pareja sucedió lo inexplicable. La actriz Agustina Pose, expareja de Yaco y madre de sus hijos. Falleció a causa de un aneurisma cerebral. Eso los puso a prueba y los fortaleció tanto en la relación como en el vínculo de ella con los chicos. A los que acompañó en ese dolor inexplicable. La verdad es que estamos súper bien. Hay cosas que te que te fortalecen mucho, que te unen. Y la verdad que en ese sentido hay un amor profundo que es un sostén muy grande para mí. Yo creo que yo también lo soy para él está mal que lo diga, pero somos muy compañeros. Chantal y Yaco, un amor con todos los condimentos.